La Dirección General de Extensión Universitaria presenta del 19 al 25 de julio. El martes 20 a las 17 horas, el Departamento de Deportes realiza torneo de ajedrez virtual. El miércoles 21 a las 14 horas, Biblioteca César Brañas ofrece exposición bio-bibliográfica en conmemoración de los 124 años del nacimiento del poeta, pedagogo, lingüista y compositor Daniel Armas López. Después a las 19 horas, MUSAC invita a ver el documental La Universidad de San Carlos de Guatemala, un material histórico producido por el Dr. Wellington Amaya Abad, con el apoyo del licenciado Edgardo Rodríguez Noyola. Y luego a las 20 horas, el Centro Cultural Universitario ofrece la charla Historia y Religiosidad en el Quiché. El jueves 22 a las 19 horas, Escenario Virtual 2021, en la página del Coro Universitario. El viernes 23 a las 18 horas, MUSAC presenta Exposición de Fotografías, Artesanos que mantienen viva la tradición, integrado a la exposición Legado de mi Tierra. Y a las 19 horas, Pequeño Concierto de Zones, realizado por la Marimba de Concierto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Del lunes 19 al jueves 22 de julio, a partir de las 18 horas, se realiza la actividad Cantando a Zacatepeques, presentación del compositor Óscar Álvarez, interpretadas en las voces de invitados especiales, en honor a Santiago Apóstol, patrono de la ciudad. Invita el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Y del martes 20 al sábado 24, a partir de las 9 horas, Feria Internacional del Libro Universitario, en la página de Editorial Universitaria. Le invitamos a conocer detalles de estas y otras actividades de la semana en la página www.digeu.usac.edu.gt. ¡Gracias!